Ok, bueno, es hora de analizar a BTS, porque son un grupo mainstream pero absolutamente impresionante Se han comido la escena mundial desde hace ya varios años y por eso es tan importante analizarlos Porque no solo lo musical, sino también qué hay detrás de todo esto que es tan exitoso, ok? Para que podamos nosotros aplicarlo o intentar aplicarlo a nuestra música Entonces nada, vamos a arrancar, hay que analizar muchas cosas de estos chicos Saludos comunidad de Aprendiendo Música, aquí Carlos Ram y nada, toca analizar a BTS Porque pues se lo merecen, han tenido un éxito brutal, alucinante y pues tienen millones y millones de fans Es impresionante lo que han logrado las bandas de K-pop, ok? Es impresionante Vamos a hablar un poco más de eso, pero pues ¿por qué no empezamos de una vez? Ah bueno, antes de empezar les digo que tengo que parar el video muy periódicamente, muy como a los, no sé, 4 segundos Por el copyright, el copyright me puede tumbar el video y pues no, así que chiste, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y para que no se enojen, porque luego se enojan por eso Y también los fans, me parece que se llaman Armies Si llego a decir algo que no les parece, pues es con todo respeto Estos análisis son objetivos, los más objetivos posibles, claro, obviamente, ¿no? Pero eso es con todo respeto, porque estos chicos pues se merecen todo el respeto y su comunidad también Entonces, nada, vamos a darle Ok, paramos ahí Para pronto vamos a ver qué acordes tiene la canción Porque la canción tiene 4 acordes, ¿vale? Es, a ver que ve el micrófono, ahí está Do sostenido menor Fa sostenido menor Si Y mi En este caso yo escucho más bien que es un si con cuarta suspendida Así que yo lo haría así, ¿ok? Pero básicamente son esos 4 acordes Toda la canción, ¿vale? Aquí algo bien interesante, al inicio quiero que se den cuenta La canción está en un compás de 4 cuartos Los acordes están entrando a destiempo No están entrando al momento de los pulsos Al momento de tan, 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 ¿no? Los compases, digo, los acentos de los acordes están entrando entre esos compases Eso hace que les dé un toque rítmico muy sabroso Ya desde el inicio Aunque solo haya un pianito, un sintetizador Y su voz, ¿ok? Entonces ya está empezando rica Está entrando Tan, 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 tan Algo así, ¿no? Eso se llama síncopa Y es súper útil para dar ese saborcito extra a las canciones rítmicas, ¿vale? Vamos a darle Oh, quiero que se den cuenta de inmediato ¿Cómo está interpretando? Dijo ahí, rock and roll Algo así, rock and roll Eso le da un toque muy rico ya desde el inicio Está interpretando muy rico, ¿ok? Y vamos a seguir Aquí quiero que se den cuenta de que la instrumentación es casi la misma Pero ya entró el bajo, ¿ok? Para los que creen que el bajista del grupo siempre es el que no hace nada y se vuelve millonario Mientras todos los demás hacen todo Eso no es verdad El bajo es, pues tal vez, el instrumento más importante de cualquier, de cualquier canción El instrumento que da la base, que da la pauta a los demás instrumentos Todos deben de seguir más o menos al bajo Lo que es el bajo y el bombo de la batería del tamborzote Son los que le dan ese tamaño a las canciones para sonar gigantes, ¿ok? Sin eso, las canciones no sonarían a nada Sonarían planas, chatas Esto les da muchísimo sabor Y pues una base rítmica, ¿ok? Es importantísimo el bajo, ¿vale? A ver si se escucha, ¿no? ¿Escucharon el bajo? Está haciendo ahí arreglitos, ¿no? Igual y no se escucha también porque la bocina no destaca los bajos Pero dénse cuenta de lo importante que es este instrumento, ¿vale? Ok Miren la coreografía, es perfecta Es que no hay falla, pero ni mínima, ¿no? Estos chicos los entrenan tan pero tan bien en sus disciplinas Como el baile, la técnica vocal y todo ese tipo de cosas Hasta incluso la gesticulación Están tan pero tan perfectamente entrenados que no hay falla, ¿no? En vivo o en donde sea, en cualquier contexto siempre lo hacen increíble Estos chicos dedican su vida absolutamente a esto Es fabuloso, ¿no? También, bueno, es que la industria del K-pop es absolutamente planeada para llegar al mercado público Es sumamente cuidadosa con cada detallito Con las tomas que hacen las cámaras Con los aspectos físicos, la ropa Con los... Con el cutis, con todo Es impresionante, vamos a seguir Quiero que se den cuenta que también ya entró la batería, ¿no? Ya está dando, pues, el boom, ¿ok? Entonces la canción está empezando a crecer Ok Y miren, el canto de los chicos Es muy Muy percutido ¿Eso qué significa? Que es muy rítmico En canciones así de rítmicas Es muy conveniente hacer ese tipo de adornitos rítmicos Porque, por ejemplo, en canciones lentas es al revés Muchas veces en canciones lentas, baladas y así Lo mejor es ir a destiempo Ir atrasándose o adelantándose Mientras que en canciones así Ir tan estricto en tiempo Suena muy rico, ¿ok? Llena mucho la interpretación Le da muchísimo sabor, ¿ok? Y estos chicos lo hacen genial Vamos a seguir Ok, let's go Y hay un efectito ahí Que va a introducir, pues, el coro de la canción Ok, ya está la 5 para que les diga hace rato O sea, entrando al destiempo, los acordes Y quiero que se den cuenta de la melodía Porque esta es una técnica muy buena para hacer melodías Que aún no he hecho video acerca de ella Que es hacer melodías dinámicas Y quiero que vean cómo está hecha, ¿no? Justo al final de la melodía Muy rítmico, muy dinámico También sincopado, ¿por qué? Porque tiene el acento en un momento que no es, ¿no? Que no corresponde al pulso Entonces eso le da un sabor brutal, ¿vale? Y otra cosa interesante Es que la melodía Está resolviendo Está llegando a la nota clave A la nota tónica de la canción Justo antes de que lleguen los acordes Miren Y luego llega Entonces eso le da una sensación como de que se resuelve, ¿no? De que se resuelve antes de tiempo Y pues todo está bien Todo está tranquilo Todo está suave Y justo es el tipo de mensaje que te quiere dar la canción La letra de la canción gira en torno a esa buena onda, ¿no? Yo soy dinamita Y la vengo a pasar bien Y ese tipo de cosas Entonces es ese ambiente alegre Que se contagia, ¿vale? Ahí ya también hay un pianito por ahí, ¿no? Muy buenos arreglos También quiero que vean que Mucho del canto de las partes A O sea, las estrofas No son Pues melodías muy definidas Está un poquito rapeado, ¿no? Un poquito hablado Entonces eso le da Un efecto muy juvenil Un efecto fresco, buena onda Y que encaja mucho a las tendencias de la música El bajo se está divirtiendo Me gusta Bien, los chicos Son siete, ¿ok? Son siete integrantes Curiosamente todos tienen un aspecto medio parecido Es lo que les decía Las boybands siempre están fabricadas para gustar ¿Ok? Para que encajen con los preceptos de belleza Aquí lo interesante es ver cómo han cambiado los preceptos de belleza Porque si estos chicos son los sex symbol de hoy en día Pues son abismalmente diferentes a los de Backstreet Boys, por ejemplo ¿No? A los de hace 15 años ¿Qué sé yo? Y es muy interesante ver esos cambios generacionales Porque estos chicos apuntan a un mercado pues centennial, ¿no? Millennial, centennial Tal vez millennial también Entonces es interesante verlo desde ese aspecto ¿Sigamos? Ok, se dan cuenta ¿Sigamos? Están hablando Están hablando sumamente a tiempo Ok Súper rítmico esto Me gusta Ahí quiero que se den cuenta Ya entró un instrumento que es absolutamente hermoso y fabuloso En este tipo de música Que es la guitarra rítmica Es una guitarra eléctrica que siempre tocan aquí como a esta altura Y suenan aguditos como por aquí Y se la pasan ritmeando bien sabroso Entonces Le mete un toque súper, súper rico La guitarra rítmica era muy utilizada en música disco, por ejemplo También en música funky, ¿ok? Incluso en rock Pero es un aderezo precioso para cualquier canción rítmica, ¿ok? Se debería usar más esto Súper rico Muy rítmico Ok Ya va otra vez el coro De nuevo Quiero que se den cuenta el manejo tan sutil que tienen del autotune, ¿ok? Vamos a seguir Hay partes donde no usan nada Bueno, donde no usan autotune Y luego hay partes donde se nota, ¿no? Está muy, muy bien mezclado, amalgamado a lo largo de toda la canción Todo está sumamente bien planeado Y aquí es una clínica de cómo usar el autotune sin sonar a robot, ¿no? Está precioso el modo de utilizar autotune en esta canción, al menos Porque el autotune no es más que una herramienta expresiva Para todos los que dicen que odian el autotune Y que es para los que no saben cantar y no sé qué Aquí BTS nos está dando una clínica de cómo se usa el autotune correctamente, ¿ok? Al menos para expresar y compaginar más con la vibra de la canción Ok Ahí se nota un poquito el autotune, ¿no? Queda bien bonito ese efecto medio robotizado En esta canción que es tan rítmica, ¿ok? Ahí queda perfecto Habrá otras canciones que no sean tan rítmicas que no les quede tan bien Pero por eso hay que tener buen gusto, ¿no? A la hora de hacer este tipo de arreglos Porque si pones ese autotune Pues no sé, en una balada romántica suave Sería difícil mezclarlo, ¿no? Tendrías que tener muy buen gusto Y aquí lo están haciendo muy, muy bien, ¿ok? Y ellos no lo necesitan Para todos los que dicen que solo los que lo necesitan lo usan No Esto es una herramienta expresiva Y BTS nos está enseñando, ¿ok? Ok Quiero que se den cuenta de que el coro ya está variando Ya entraron unas trompetas, ¿no? Como que le quiere dar onda disco, ¿no? De hecho, miren, ahí en el video dice disco Entonces probablemente sí quieran darle la onda disco A ver, sigamos Es la cuarta repetición esta del coro Por eso ya vario En alguno de los videos, me parece que en el curso de composición musical Les decía que Una Una parte de una canción Máximo debería Repetirse tres veces Igual La cuarta ya debería variar ¿Y qué está pasando aquí? La introducción de la canción fue el coro, ¿ok? Que es una súper técnica Para Pues hacer una canción Que pegue, ¿ok? Iniciar por el coro es clavísimo Hoy en la música de hoy en día En la industria de la inmediatez musical Que si no te gusta una canción a los 15 segundos Adiós, ¿no? Es muy buena técnica Entonces esa fue la primera repetición Luego hubo otra Y luego hubo otra Y ya esta que es la cuarta Ya está variando, ¿no? Entraron las trompetitas a hacer la melodía Y ellos están Ok Interesante, ¿no? Me dan mucha buena onda estos chavos Qué rítmico son Y también los pasos de baile y todo eso Y miren eso que les decía hace rato De los preceptos de la belleza De los ex símbolos y todo eso Miren Hay chicos con cabellos de muchos colores diferentes Eso también es muy interesante, ¿no? Cómo ya están aceptados ese tipo de cosas Y pues la ropa tan llamativa que tienen algunos y demás, ¿no? El aspecto incluso cercano a la feminidad de algunos de ellos, ¿no? Pero Y incluso en las voces Ahorita hablamos de eso Porque hay un ejemplo bueno un poco más adelante Oigan el, el, este Autotune Muy bonito de uso Interpretan bien El video está chistoso, ¿no? Oigan ¿A poco no es ¿A poco no es un homenaje absoluto a la música disco? O sea, ven Ahí va lo que les decía Escuchen al chico este Está cantando muy afeminado Y no es que esté bien o que esté mal Lo que trato de decirles es como ese tipo de actitudes O sea, ya la masculinidad O sea, ya la masculinidad ya se mezcló con el toque femenino Y los preceptos de la belleza y todo ese tipo de cosas Pues ya están más universalizados de esa forma, ¿no? Ya no es el macho alfa el que me atrae O ese tipo de cosas Y está bien amalgamado, es agradable, ¿no? Para los centenials y todo eso Quiero que se den cuenta De que a lo largo de todo este tiempo Se ha venido repitiendo la parte A Digo, la parte B que es el coro de la canción Justo en este momento Incluso un poco antes Yo creo que la canción pudo haberse acabado Y ya será un éxito con eso Lo que estamos oyendo son, digamos Desarrollos todavía Pues para que se clave todavía más la canción en el cerebro, ¿ok? Entonces, ¿qué está haciendo ahorita? Se bajó todo de volumen Solo está el sintetizador O una vez más El pianito Y las voces, ¿no? Y el chavo cantando Bien suavecito Eso Nos está relajando Porque se viene Cuesta arriba, ¿ok? Sí, se viene la explosión Y empezó a entrar el ritmo Guitarra rítmica deliciosa Y unos aplausillos por ahí Bien, bien acá Ya está el Que te va preparando para lo que se viene Ya explotó Uno de ellos hizo Bueno, lamento la imitación desafortunada Pero uno de ellos hizo un agudito Que pues le da esa Ese punto climático a la canción Escuchen, escuchen Este es el clímax Aquí estamos explotando todos de la emoción ¿Ok? Y bueno, aparte Subió de tono Vamos a ver a dónde Subió un tono ¿Ok? A fa sostenido Las modulaciones O bueno, las transiciones tonales de este tipo Cuando se cambia de tono, pues Se sube de tono Le da ese toque Puff De que la canción está creciendo Se está desarrollando Y en este caso lo están usando Para que llegue a su éxtasis ¿Ok? A ver Yo alguna vez dije que esa modulación Digo, ese cambio de tono Lo que sea A la alza A mí no me gustaba ¿No? Se me hacía que no le No le favorecía la canción Pero realmente Lo que pasa Yo creo que sí era necesario ¿Ok? ¿Por qué? Porque la melodía Va muy descendente Va muy tranquila Muy buena onda Alterar una melodía tan buena onda Tendría que meterle un poco de agresividad Y esta canción no quiere meterle agresividad Entonces La mejor forma de desarrollarlo Fue simple y sencillamente subiéndole el tono Lo cual Se entiende, me parece bien Y pues sí Cambio de opinión Me parece que le queda bien el cambio de tono ¿Ok? Vamos a seguir Cantan bien agudo Sinceramente Yo recordaba En los Grammys Que vi que interpretaron esta canción En los del 2021 Y recordaba que no me gustó O que los oí desafinados O algo así Pero apenas busqué la interpretación Y los escuché muy bien Entonces fue onda mía Quizás Y solo quizás Me acostumbré tanto al sonido Robotizado Del autotune Que tienen en tantas partes Que oírlos naturales Me costó ¿No? Me costó Digamos que coincidieran las versiones Y a lo mejor por eso Mi intuición me dijo Que estaba mal O desafinado O a lo mejor Si lo hicieron así Y luego los afinaron Ya a la hora De subirlos a YouTube Pero No creo Yo confiaré En que lo hicieron bien Porque Porque sé que tienen Buena técnica vocal Y lo hacen bastante bien Vean Alcanzan Notas agudas Bien fácil O sea Muy bien lo hacen Estos chicos Esos arreglitos Que son las colitas Que dan personalidad Luego a las canciones Ese bailecito Está chistoso Ya ahorita La canción llegó al clímax En el punto De que les dije Que el chico hizo Y ahorita Pues ya Ya es el relajo La relajación La hora de bailar Divertirse ¿Ok? A little funk And soul Ah mira A lo mejor también Tiene un poco de Influencia funk Y soul Pues no lo oigo mucho Pero Pero bueno Sí podría ser ¿No? Por los metales Y eso Es que Los géneros musicales Hoy en día Están tan pero tan Mezclados Que Va a llegar el punto En el que se fusionen Todos ¿No? De plan Bueno vamos a seguir Ahí va a acabar creo Me parece muy bueno El final Acabó justo en la parte De la fiesta Y dejó el hueco Eso pues te genera Tensión Y está muy bien Esa forma De acabar la canción Porque es una forma Sintética Es una forma de decir Ya no se necesita más Ya entregamos todo Y con que dure eso Es suficiente La canción dura Como 3.20 Entonces ya con eso Que hicieron Fue más que suficiente Y bueno Bien coquetones Los BTS Si tú estás enamorada O enamorado De los BTS Déjalo en los comentarios Y explica por qué Pero bueno Vamos a Poner aquí ¿Cuál es la estructura De la canción? Miren La canción empieza Bueno la intro Es la parte fuerte La parte B Luego va la parte A Luego va una parte A Variada Aquí Lo interesante Es que la parte A Y la parte A Variada ¿Por qué? ¿Por qué se llama A Y A Variada? Porque son en esencia Lo mismo Pero cambia un poco La melodía Bueno no me sé bien La melodía ¿No? Pero Y luego En la A Variada Hacen cosas Pequeñas variaciones A esas melodías Lo que les decía Que cantablaban ¿No? Esa parte Que medio rapeaban Y así Hacían esas pequeñas Variaciones Entonces Pero todo lo hacían Con la misma armonía La misma base armónica Entonces hace que sea Pues lo mismo La misma parte Con diferentes desarrollos Y soledad y dinamismo Ya en algún Ah en el video De cómo hacer Canciones con círculos armónicos Les explicaba Esas bondades Que tiene hacer Canciones con círculos armónicos Que se repitan Todo el tiempo Que puedes hacer Muchos desarrollos Dentro de un mismo círculo Y pues darle Mucha variedad ¿No? Unidad y variedad Un principio Indispensable en música ¿Vale? Bueno Después de la A variada Viene la B De nuevo el coro Luego La A A variada de nuevo B Esa A con el palito Es la A variada ¿Ok? B B variada Cuando les dije Que ya era necesario Porque la cuarta repetición De la parte B Un cambio ¿Ok? Luego siguen con Bs variadas Y demás Hay creo que otras 3B ¿Ok? Y pues ya Aquí está el éxtasis De la canción ¿Ok? Entonces la ¿Cómo va la canción En cuanto a su desarrollo De introducción Clímax Y todo ese rollo? Pues empieza En total paz Aquí en las partes A crece Aquí crece otro poco La parte B crece otro poco Aquí decrece un poquito Luego en la parte B Crece Aquí se sigue el relajo Crece un poquito Luego aquí Es el silencio Entonces se va hasta abajo Y luego Para llegar al clima Es ¡Uh! Sube hasta acá Y pues ya se sigue en la fiesta ¿No? Y acaba en la fiesta Eh Les repito una vez más Que esto de aquí Esta técnica De hacer un hueco Antes del coro Es muy buena ¿Vale? Es muy buena Y Le da mucho dinamismo A canciones Si están muy planas Porque a veces Están muy planas ¿Ok? Les decía que la canción Pudo haber durado Hasta aquí Hasta aquí Y acabar Si hubiera sido Por ejemplo Una canción de los años 60 Que duraban Dos minutos y medio O así Hubiera quedado bien ahí Pero realmente Si te hubiera dejado Con ganas de más ¿Ok? Entonces me parece bien Que hayan hecho Todo el desarrollo De las partes B después Y que hayan subido El tono incluso ¿Vale? Bueno es hora de Ver entonces ¿Cuál es el ingrediente Secreto de la canción? Armonía A ver Hablemos de armonía La canción tiene cuatro acordes Entonces la armonía Naturalmente no va a ser El ingrediente secreto Pero Pues es funcional O sea Se podría decir Que es un poco pobre Pero como La combinan También La amalgaman También con el ritmo Y hacen esas síncopas Que les explica Esos Toques rítmicos Con la armonía Y ritmo Me parece bien Lo que hicieron Esa amalgama Entonces vamos a darle Like Y el ritmo Pues es extraordinario Vamos a comentarlo Un poco más adelante La melodía de la canción Es Como ya les decía Como es tan percutida Y como es tan Rica Tiene muchísimo Que ver con el éxito De la canción La letra Es una explosión De alegría Es llevadera Pero no Sin duda No es el factor Clave De la canción Pero pues está bien El arreglo Está muy padre Me gusta mucho Está sumamente cuidado Y la producción Es extraordinaria Cuando escuchas esto Con audífonos Es precioso La verdad Como cada instrumento Está en su espacio Todo está impecable Todo es perfecto Sinceramente Todo es perfecto Y es impecable Eso Entonces En mi opinión ¿Cuál es el ingrediente secreto De esta canción? De los señores BTS Bueno Si ustedes saben Qué significa BTS O por qué se llaman así Déjenlo en los comentarios ¿No? Estaría interesante Yo no sé nada De estos chicos Pero Yo creo que El ingrediente secreto Se encuentra entre Melodía y ritmo ¿Vale? ¿Por qué? Porque entre los dos Se alimentan La melodía es rítmica Y pues el ritmo Junto con la armonía Y todo eso Es muy sabroso ¿Vale? Entonces Yo se lo daría Un poco más A la melodía Es la campeona Una estrellita Debemos aprender A hacer Melodías así De dinámicas Para canciones divertidas Y me da mucho gusto Que Un grupo como BTS Que no solo Escuché por ahí Que no solo es Pues un K-pop Así normal Y así Sino que tienen Una propuesta Artística profunda ¿Ok? Que luego hacen Cosas Inspiradas en libros Y ese tipo De Arte Y es muy bueno Es interesante Que hagan propuestas Artísticas interesantes Mainstream ¿Ok? Eso está padre ¿Ok? Yo no me había dado cuenta ¿Por qué? Yo no me había dado cuenta ¿Ok? Algo me hace pensar Esto es algo que no he Reflexionado Pero siento Y quiero decírselos Siento que a lo mejor Podría caer en la Intrascendencia Esta música No sé por qué Pero me da la Impresión Si ustedes son Armies Dejen en los comentarios Que opinan Al respecto Y si ustedes son Haters de los BTS Dejen en los comentarios Que opinan Que se arme el debate ¿No? Porque es un tema Interesante De este tipo De música pop Que es un tanto Preocupante A futuro ¿Ok? Pues nada Suscríbanse Los invito a que vean Aquí Aquí arriba Un video De Otro análisis De música pop Que creo que les puede interesar Y aquí en mi cara El botón de suscripción ¿Vale? Nada Chao Que vivan los Buenos Viejos Confiables BTS Yo 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 Pas travel